Un sujeto que fue abatido por elementos de la Fiscalía del Estado en la colonia Guayabitos de Tlaquepaque estaría implicado en el asesinato de los guardias que custodiaban en las antenas del Cerro del Cuatro. El pasado 26 de agosto ocurrió un enfrentamiento entre agentes de la policía y tres sujetos, quienes habían extorsionado con 300 mil pesos a un empresario, y ese día acudirían a recoger el dinero, esto en la calle Gladiola, al cruce con Amapola. El afectado ya había denunciado tal acto y la Fiscalía decidió montar un operativo para capturarlos. Los sujetos, al ver a las autoridades, comenzaron a disparar y los agentes repelieron la agresión, lesionando al sujeto, quien trataba de huir en una camioneta pick-up. Este murió mientras recibía atención médica. También detuvieron a Alejandro L., así como a una mujer identificada como Dana Getsemaní, a quienes se les aseguró un arma de fuego y una camioneta. Ambos ya están siendo procesados en el Ministerio Público por el delito de extorsión, informó Suami Hernández.